Y al museo de Sevilla iba a diario Juan Miguel A copiar la maravilla de Murillo Rafael Y por la tarde como una rosa de los jardines que hayan entrado Pintaba trini pura y hermosa como si fuera la Inmaculada Y decía el chavalillo, pa' que voy a entrar ahí Si es la virgen de Murillo, la hoja que tengo frente a mí Trini a mi trini a La de la puerta real, carita de Nazarena Con la virgen Macarena, yo te tengo comparado Argo tu vida envenenado, carita de la mirada Que no me es el principio de nada El museo sevillano un mal día visitó Un banquero americano que de trini se prendó Y con el brillo de los diamantes La sevillana quedó cegado Y entre los brazos de aquel amante Cuyo de España la tinía Y ante el cuadro no acabado Así decía el pintón, tu majestu desgraciado Si, ¿qué voy a hacer yo? Trini a mi trini a La de la puerta real, carita de Nazarena Con la virgen Macarena, yo te tengo comparado Argo tu vida envenenado Que tienes la mirada Que no me es el principio de nada Trini a Mi trini a Mi trini a Mi trini a ¡Ale! 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 Venga, decí, vamos a mirar un poquito ¡Ale! 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 Venga, una bolería bonita de ese que tú haces ¡Este nota que tú la paraste a la línea! A ver cómo va